¿Está Rusia construyendo una base aérea en Siria? Estas imágenes por satélite distribuidas por varias firmas estadounidenses de análisis en seguridad parecen apuntar en esa dirección. Lo que supuestamente muestran las fotografías es material militar ruso ultra sofisticado en una base de Latakia, el feudo de Al-Assad, posiblemente en el aeropuerto internacional que lleva su nombre en esa ciudad costera. Material que hace unas semanas no estaba allí, incluidas baterías antiaéreas. Oficialmente Rusia solo dispone de instalaciones en Siria, que datan de la época soviética, en su base naval de Tartus, aunque desde hace semanas prolifera los rumores sobre la extensión del dispositivo a otros lugares en la costa. Nada de esto es confirmable por ahora al 100%. Lo que sí ha quedado registrado es el pacto de no agresión en Siria acordado ayer entre Netanyahu y Putin en Moscú. Un mecanismo para evitar malentendidos, así lo califica el primer ministro israelí. Netanyahu asegura que para Putin no es un problema que Israel actúe en Siria para impedir entregas de armas a Hezbollah y le ha garantizado que Rusia no colaborará con Irán en acciones para perjudicar a Israel.